Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Se la tente y embo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un grupo de un salto Es que yo sin ti, tú sin ti Dime que puedo ser feliz Tú no me gustas Es que yo no me gustas Es que yo sin ti, tú sin ti Dime que puedo ser feliz Tú no me gustas Tú no me gustas Es que yo sin ti, tú no me gustas Por eso vengo a decirte lo que se doy Y yo sin ti Y yo sin ti Dime que tu padre me gustó esta relación Yo sigo creciendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un grupo de un salto Es que yo sin ti, tú sin ti Dime que puedo ser feliz Esto no me gustas Esto no me gustas Es que yo sin ti Y tú sin ti Dime que puedo ser feliz Esto no me gustas Esto no me gustas Yo te juré de ser un amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sigo creciendo a pedir perdón 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 Yo sigo creciendo a pedir perdón